Estor EMT Por tu amor, por tu corazón Yo soy aquel que se ha quedado contigo cuando todos se han ido El que te abraza y te consuela cuando te sientes herido El mismo que sin dudarlo y sin pensarlo lo dio todo Por tu amor, por tu amor, por tu corazón Yo soy aquel que abre el camino si se encuentra cerrado El que no duerme ni un momento atento a tu cuidado El que te amó y te amará sin importar tu pasado El que te levanta si te encuentras en el piso tirado Yo soy aquel que abre el camino si se encuentra cerrado El que no duerme ni un momento atento a tu cuidado El que te amó y te amará sin importar tu pasado El que te levanta si te encuentras en el piso tirado Yo soy lo que tu necesitas El que te da felicidad y miles de sonrisas El que prometió que a su lado nunca nada te faltaría Yo soy lo que tú necesitas El que te da felicidad y miles de sonrisas El que prometió que a su lado nunca nada te faltaría Nada, nada, nada Nada te faltaría Nada te faltaría Como no agradecerte Jesús Si tú eres mi padre y yo soy tu hijo Yo soy aquel que se ha quedado contigo cuando todos se han ido El que te abraza y te consuela Cuando te sientes herido El mismo que sin dudarlo Y sin pensarlo lo dio todo Por tu amor, por tu amor, por tu corazón